Mano, estoy con ustedes muchachos. Así es, señor Boss, vamos inmediatamente al guiso y primero les recuerdo que pueden ustedes sintonizar énfasis la otra televisión. Ahí está Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios con este premio que es un coco de agua. Ahí está el loto Pulsero, 4, 13, 19, 30, 31, Vega 3, 11, 28, 37, Super Palé 18, 30, Quiniela Palé 18, 08, 38. Para este sábado, 309 millones que se distribuyen así, Carlos de San Juan, 15 del loto, 94 del loto más y 200 del super loto por Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios. Aquí seguimos nosotros y vamos ahora a debatir informaciones acerca del arte y entretenimiento de República Dominicana. Iniciamos con nuestro querido tío, adelante tío, qué placer verte. Miguel Ángel. Cómo no, placer inmenso el poder compartir con ustedes en este momento, a donde mucha gente me estaba llamando y me voy a quedar aquí en casita, quédese en casa. Bueno, noticias para el día de hoy. Bueno, señores, ustedes sabían que durante este periodo de COVID, Gilberto Santa Rosa y nada más y nada menos que Tito Rojas que están grabando? Se dice que era un secreto, pero parece que ese secreto a voces no está como tal de manera que Tito Rojas y Gilberto Santa Rosa están trabajando. Gracias, Julio y las cosas de la vida, señores, hay un artista español de nombre Miguel José que se ha dado a la tarea de decir que el COVID no existe. Eso es mentira, que no hay que hacerle caso a eso, que con la vacuna lo que se quiere es matar una parte de la humanidad y de todas formas le ha entrado a dos manos a la vacuna del COVID-19. Pero este señor es tan poco serio, que inventó una marcha en Madrid para que la gente no usara la mascarilla. Ustedes saben quién fue el único que no fue la marcha? Él. El único que no fue la marcha fue él. Porque tenía COVID. Pero seguro tenía COVID. No quería bajo ninguna circunstancia usar la mascarilla. Y oiga las cosas de la vida. Oiga las cosas de la vida. Ustedes se recuerdan que hablamos mucho de la muerte de Camilo Sexto, ese gran artista de los años 70, 80. Bueno, su hijo, que ha tenido una participación muy pequeña en el mundo del espectáculo, tiene un grave problema que hasta su madre está pidiendo para que lo salven. El muchachito ha caído en un periodo de consumo de drogas increíble que hasta su madre le ha pedido que le dejen, que le ayuden. Este muchacho estuvo, mírenlo ahí, vamos a escuchar un poquito de lo que él dice. El hijo necesita ayuda profesional. Todo esto después de que saliera Blanes en una transmisión en vivo en su Instagram, con la mirada perdida y dificultad para hablar, que sabía que no estaba en pleno uso de sus facultades. Pero vamos a que ustedes escuchen lo que él dijo y por qué la mamá de él está tan preocupada. Vamos a escucharlo. Bien, muchísimas gracias al tío que nos ha brindado. Ese pobre muchacho, ese pobre muchacho Julio, con muchísimo dinero porque es el único heredero del dinero de Camilo Sexto. Y mira cómo está. Cosas de la vida son. Gracias a Chanti. No, tranquilo, perdón, perdón. Gracias tío y gracias al Rojo Vivo por estas imágenes que nos han presentado. Carlos de San Juan. Mira, Fefita la Grande, como siempre. Gracias Carlos. Gracias tío. Le gusta mucho el medio, Fefita, porque Fefita es una persona que vive más del medio de la farándula que de la música. Como tú. No, yo no soy músico. Pero es farandulero. Bueno, claro, es mi profesión, igual que la tuya. Y Fefita pidió al presidente Luis Sabinader, que tiene seis meses y que no toca. Pero caramba, hay músicos más pobres que Fefita, que tienen seis meses y que no tocan. Fefita vive en una mansión de más de 10 millones de pesos. Fefita es millonaria. Fefita no puede estar pidiendo una pensión. Ella debe pedir la pensión para los demás, para los pequeñitos. Pero no para ella. Perdón, Carlos. Fefita es millonaria, señor. Carlos, pero ella se merece una pensión. Tú no estás de acuerdo con que a Fefita se le otorgue una pensión por parte del gobierno dominicano como una persona envejeciente y por su trayectoria. No, tú consideras que ella no lo merece. Es que eso no tiene que ser pobre. La trayectoria y la aporte que ha hecho Fefita. No, ella no la merece. Ella no la merece. Oye, la trayectoria y el aporte cultural que ha hecho Fefita, ustedes no lo valoran. Ella se merece una pensión. Carlos de San Juan, te pregunto una vez más. Pregúnteme. Tú como santiaguero, entiendes que a Fefita la Grande, siendo una mujer que ha llevado tanta cultura durante muchos años en República Dominicana y que no representa. Pero perdóname, yo te digo a ti, no merece Fefita la Grande tener una pensión en este momento. Mira, ahora mismo no juro, si Fefita fuera una persona indigente, un músico pobre, estoy de acuerdo. Pero Fefita tiene una fortuna, una fortuita. Oye, por ahí hay muchos dominicanos, muchos dominicanos y dominicanas que dieron su vida en instituciones públicas y no tienen una pensión que realmente puedan comprar sus medicamentos y alimentarse. Músicos más pobres. Incluso el presidente, el presidente Luis Abinader, debe revisar todas las pensiones que se han dado a artistas que todavía están trabajando y tienen pensión. Ya están dados. Mira, Fefita se merece eso y más. Fefita ha hecho un aporte cultural, además le da de ella el trabajo de ella. Tú te pasas, tú dices que Fefita no ha hecho aporte con la música. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Dios me lo escúcheme. Usted no sabe la música típica. Lo voy a correr en el aire. Oye, tú no sabes menos que yo de música. Tú no sabes de música. Cuando viene a ver a ti te mandaron a decir eso de Fefita. Permítame, yo me lo mire. ¿Cómo fue que lo mandaron? Cuando viene a ver a lo mandaron a decir eso de Fefita. No, 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 no. Miren, la música típica, señores. Está Tático Enrique, que fue una persona que le aportó al ritmo. Bartolo Alvarado, el Ciego del Agua. Esa otra cosa. Esa otra cosa. Es que como en el merengue hay quienes le aportan al ritmo. Fefita ha sido artista que está beneficiado del ritmo. Entonces, Fefita, no ha hecho nada para ti. ¿Ha oído la música? Bien, ok, ok, muchachos, ok. Pasamos la página. Vamos a hacer otro tema. Ya, Ricardo, se hizo bruto. Vamos a hacer otro tema. Mira, yo no soy farandulero. Yo soy un intelectual que habla de farandulero. Sí, oye. Ok, para que estén claros. Ok, vamos a seguir. Mira, los compositores, autores y compositores, le han abierto la guerra, Julio, a Pochi y familia. ¿Por qué? Encabezado por Frantoni Santana, Frantoni Santana ha dicho una realidad. Pochi y familia se ha aprovechado de la situación. ¿Cómo fue? Pochi y familia se ha aprovechado de la situación de Sodai. Incluso se ha abocado a querer coger los créditos y usurpar funciones que no le pertenecen. Dice Francis Santana. No, 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 no. Frantoni. Frantoni Santana. Frantoni Santana, dice. Es lo mismo, casi. No. No, no, no. No, no. Frantoni es una cosa y Francia es otra. Sonóricamente, digo, quiero decir. Sé que Francis Santana, lamentablemente... El zongo, el padre del cáncer. El zongo, el padre del cáncer. Pero fue un laxo en el aire, esto en vivo. Entonces, dice Frantoni Santana, compositor, incluso le compuso a Pochi. Dice que Pochi está usurpándose funciones que no le pertenecen en Sodai. Dice que pone Presidente Títeres, que quiere incluso ahora a la asociación en la onda también, usurpar funciones. Además de la asociación de audiovisuales, quiere meterse en esa categoría. Lo que pasa es que Pochi tiene mucho conocimiento en esa materia. Recuerden que Pochi es abogado en esa materia. Por consiguiente, es una autoridad y está facultado para asumir los roles que correspondan en esa área. Sí, pero el hecho de que sea abogado, dice Frantoni Santana, no le compete de que él usen los fondos de Sodai. Ya esas son otras consideraciones. Se llevan los créditos de Sodai. Vamos a continuar. Está bien, vamos a continuar. Saben que se viralizó esta noticia nuevamente y es que ellos han sido protagonistas en los últimos meses de escenas muy parecidas, de desplante en lo que es la pareja matrimonial y presidencial de los Estados Unidos, Melanie Trump y Donald Trump. Vamos a ver un video que hace unos días está rodando muchísimo, mientras ambos bajaban de un avión privado, ¿verdad? presidencial, y entonces viene como que ella lo rechaza, no quiere que este pues le pase las manos. Mírenlo ahí cómo lo hace y es motivo de noticia internacional porque no simple y llanamente el hecho de que no quiero que me toques, sino que esto deja mucho que pensar por el tema de que quizás en esta relación pues no están muy bien coordinadas las emociones, la pareja, la estabilidad matrimonial. Problema de pareja. Y este no es solo uno, sino que ya en el mes de junio pues se protagonizó también una escena cuando ambos pues fueron a visitar el Parque Memorial del Papa Juan Pablo II y así también pues éste le pidiera que ella sonriera y no quiso. No quiso sonreír a una Melania muy, muy seria. Bueno, pues ya después para las cámaras, ustedes saben, ella como exmodelo, bueno, pues ahí posa feliz porque no va a salir fe en la foto jamás, entonces sonríe y ahí entonces coge todo un ritmo, pero de verdad que las cosas no andan bien, quizás por su personalidad volátil o no sé qué, o por la trayectoria que tienen ambos en esta relación. Son humanos un día. Mire, antes de entrar con mi comentario, quiero unirme al dolor por el que atraviesa el caballo Johnny Ventura. Sí, sí. En el día de ayer su hermana, de unos 96 años, falleció. Nuestra condolencia. De verdad que estamos con el caballo Ventura en este momento tan difícil por el que está atravesando, como decía él, que en el 1981 perdió su madre y que ahora pierde a su querida hermana. Miren esto. Hay un grupo de artistas de la República Dominicana que ha estado preocupado desde hace tiempo y tienen razón. Las emisoras del país, muchas, han ido cerrando su programación tropical. Algunas han cambiado a reggaetón, otras han ido a la música balada y todo eso. Y en el día de ayer me explicaba Diomaris Lamala de qué estaba pasando en la República Dominicana, que la radio del país no está apoyando a los artistas dominicanos. Y yo le decía, es sencillo. Las emisoras hoy en día están en manos de grandes empresarios del país que a veces no le interesa escuchar a un artista dominicano o que suene un artista dominicano en su emisora. Por eso prefieren ellos llevarla al reggaetón e incluir artistas extranjeros. Pero ahora que está el torito en el Senado, que está Julián en la Cámara de Diputados, es bueno que los artistas se unan ahora a ellos y procuren que se haga cumplir la ley de la cantidad, del porciento que debe sonar los artistas dominicanos en la República Dominicana. Muy buen punto, Aridio. Muy buen punto. En Puerto Rico lo tienen. Esa ley está en Puerto Rico. En México la tienen. En España la tienen. Y hay que cumplirlas, sea quien sea el dueño de las emisoras. En el Cibado, la música dominicana tiene preferencia. ¿Eh? En el Cibado. Pero no debe ser regional, debe ser. Debe ser regional. A nivel del país. Esa ley se contempla aquí. No, no, que esa ley existe. No, que esa ley existe. Esa ley existe, pero nadie la cumple. Lo que pasa es que las leyes están ahí. Las leyes están ahí, solo hay que cumplirlas. Y más ahora. Prefieren poner extranjeros por encima de los dominicanos. Así es. Y en mi comentario del guiso, anteriormente había dado el avance de que Maluma, aunque no es la primera vez que lo hace, que cierra su cuenta y luego la abre. En el día de ayer dijo que la iba a abrir a través de un live. Todo esto es nada más y nada menos, supuestamente, porque no lo puedo confirmar, porque vio a Neymar. Sí, el futbolista, con su ex, con Natalia, y un grupo de amigos bailando a todo pulmón y cantando la canción que le dedicó a la chica, Hawái. Así que ya ustedes saben, se dice que la cerró por celos y que la abrió por los seguidores. El mundo está esperando una vacuna para el COVID. Bien. Estoy preocupado porque Maluma cerró la cuenta. Me uno al dolor. Por ahorita la hermana de nuestro querido Johnny Ventura, ustedes saben la amistad que nos une con él y con toda su familia, con FIFA, con Juan de Dios, con Handy, con todos, que murió lamentablemente en esta semana, a los 96 años, en el día de ayer, que es una pena y el caballo pasa por un profundo dolor y nosotros nos queremos unir a todo el dolor que le embarga. Johnny, deseamos que el Señor te dé la paz que necesitas en este momento. Sabemos del aprecio que tenía por tu hermana, así como hiciste un símil cuando perdiste a tu madre en el año 81, así mismo pues sientes ese mismo dolor y nosotros también pues nos sumamos a esta significativa situación que estás viviendo. Así es, pasa sus almas. Ventura tú lo ves con esa alegría, pero Ventura tiene un sentimiento profundo. Muy profundo, ese post fue muy emotivo. Por otro lado, atención, banda. ¿Dónde está la banda? En San Antonio de Guerra se dio una situación recientemente donde había una beben tina, un pari, un juqueo, donde un grupo de tigres llegaron a un sector. No, pero no le digas tigres. Era un grupo de tigres. No. A una celebración, Silvino, donde estaban allí ingiriendo bebidas alcohólicas a granel luego del horario de toque de queda. La policía hizo presencia en el lugar donde pudimos constatar que se estaba llevando a cabo una celebración privada y había música urbana de por medio. Muchas especulaciones comenzaron a surgir donde se explicaba que un artista urbano estaba haciendo presencia allí. Nada menos cierto. El mismo Bulín desmiente que estuviera tocando en ese lugar y amenizando esa actividad y nosotros queremos aquí llamar la atención de que mucha gente inmediatamente se inventa versiones y comienza a enlodar el nombre de cualquiera por el simple hecho de que le da la gana de tirar y de barrar a través de las redes sociales. Vamos a ver brevemente qué fue lo que Bulín dijo en torno a este caso. Para hablar sobre un supuesto video que ha estado en las redes diciendo una calvilla de que yo estaba cantando que dejo un narrador ahí. Eso es mucha mentira. Yo no estaba cantando que sabía. Ya saben, eso es mentira. Bulín no estaba allí. Y nosotros... Era la música de Bulín. Nosotros nos recortamos el lunes. Bye bye. Pusieron un CD. Ahí estaba sonando. Padre mío. Así nos vamos. Caramba, qué fiesta. Estos muchachos estaban de guerra. Y son de guerra. Así nos vamos el lunes. Nos vemos.